Bueno, gracias Salomón y para Daniel allá en México, pues nuestro cordial saludo es en una fecha que puede ser histórica porque es el inicio del entrenamiento de los Marlins, juegan contra Baltimore hoy aquí y se está congregando una gran concurrencia, Salomón se está estrenando como un cameraman de altura, de categoría, después de esto va a suscribir un contrato con una de las grandes cadenas de televisión, así es que esto quiere decir que es un alumno súper aprovechado. ¿Cuál es tu opinión de los Marlins este año? Bueno, los Marlins están poderosísimos, tienen unas perspectivas de ganar su división tremenda, aunque para muchos Atlantas Invencible no lo creo, es un indecutiblemente el equipo a vencer, pero los Marlins se han fortalecido y de qué manera, tienen un picheo hermético muy bueno y además han añadido varios hombres de un poder tremendo, ahora Sheffield estará más cómodo para batear porque detrás de él vendrá Bonilla que es ambidextro, detrás de Bonilla vendrá Moisés Aló, después vendrá Conain, es distinto, no es tan reducida la capacidad ofensiva del largometraje de los Marlins como en años anteriores, ahora estamos bien, bien respaldados por una serie de elementos que han llegado y con un manager que es punto y aparte, ahí hay categoría. Oye, la semana pasada tuve en Puerto Rico y tuve una discusión con un cubano, o sea que somos apasionados, referencia a Rencería versus el Rey Ordoña. Yo le decía que tú has visto pelota, ¿tú considerabas Rencería un fenómeno? Bueno, la verdad que es muy difícil, realmente, Ordoña es más espectacular y tiene un range tan grande como el que más y un brazo súper potente como quien, yo creo que no hay mucho razón que tenga un poder en ese brazo como el que tiene Ordoña, pero la realidad es que ambos están empezando su carrera en las grandes ligas, hay mucho, habrá mucho de qué hablar en poco tiempo, pero se proyectan los dos como los grandes maestros de la posición, dos verdaderos exponentes de la clase a la hora de ser bueno a la defensiva. A usted y a usted un comentario con un verdadero profesional que usted, gracias Felo. Gracias a ti, Salomón y suerte. Haciendo una entrevista a aquel amigo Polo. Entonces, no es igual el Polo a la recta, que tú le tiraste y fallaste a la venta por así, que le fallas así, o sea, está él ajustado por tal vez. O no le es el Grispoiler pinche de que está la bola de aquí para ver que viene y la sigue, o está en la luna, está pensando recta y le da el cubo a la venta. Entonces, corregir este despecho, pero ¿con qué? Con un video, con un video, hay un video atrás de cada bateador, cada bateador tiene en cada juego un video, ¿qué es ahí en esto? Usted no lo sabe, cada bateador tiene en cada juego un video, 30 caras de aquí, me siento a verlo, atrás y adelante, a ver qué fue lo que me tiró, saqué y me voy en pie, todo eso, se supone que se apreta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Caemos en lo que hemos grabado todos los días, hay demasiada demanda de peloteros y poca más fuerte, ¿por qué? La expansión. El próximo hay dos equipos más, van a subir por lo menos 20 muchachos que no están preparados debidamente para la grande liga. Y cuando va a ser a frente al piche, en segunda cantera, como ellos, se escapan, pero cuando digan los horocones, los matan a perder. Bueno, es posible. El piche en estrella aguantaba a los corazones para una serie un poco más difícil, y ahora se están peizados con toda la gente. Lo que pasa es que tú haces tu formación de picheo, la haces con el esquerdo, porque tú no puedes jugar con el esquerdo hace seis meses, se viene la suspensión, la lluvia, la lesión, la ausencia de Uruguay, ya con todos los cuantos juegos. Yo vivo a nueve millas del parque, yo veo el parque desde mi casa, cuando veo las nubes como tú decías, el martes o el miércoles en tu comentario, digo, voy o no, y yo soy season ticket, que digo, bueno, perderé los tickets, no los perderé, voy o no voy, entonces los pongo a ustedes y los escucho, oye, sin embargo, el parking de ese estadio yo creo que es el mejor parking de los estadios que vivo aquí en este país, el parking, y como tú evacuar rápidamente no tienes problemas, pero el parque en sí es incómodo, hay que ver los asientos de ese parque en sí es incómodo, hay que ver los asientos de ese parque, ¿eh? ¿En el parque de fútbol? Alastado, a ver, yo creo que son los mismos fanáticos de fútbol que los de fútbol, que se sientan en la silla. La visibilidad distinta. Pero digo, la amplitud que hay entre ellos. Hay sitios donde tú vas al juego, a decir, sin la estrada. Ah, bueno, yo no, yo estoy sentado, está en el parque de fútbol, yo no tengo problema. Pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Claro. Porque el diamante... A ver, dime, explícame por qué. Yo, 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 yo tengo, yo creo que hay algo sobre él. ¿Eh? Yo creo que uno de los errores más grandes que fue con el equipo este, fue ponerle Florida. Dice que no había que ponerle Miami, o había que ponerle Colobetel. Delicuio. Delicuio. Alicuio, del mundo. Salmó el lini, y tú a ver, lo sacan de huevo. Porque ahí no me han despejado lini. Pero es que tiene que pichar todo el bullpen, tiene que trabajar todos los piches. No se le disminuye. No se le disminuye. No se le disminuye. A ver, el problema también es lo que dice Manolo, si tú haces que descansen demasiado los piches del bullpen, se oxidan. Se oxidan. Ajá. Se oxidan. un control tremendo. Y dejó de usarse porque hubo una racha en que los abridores recurrieron todo el camino, prácticamente, y él no tenía que ver nada con eso. Y cuando volvió a fichar, estaba totalmente descomprado. Y él no lo pierde. En la Liga Americana, en la Liga Americana, los fichas no lo pierden. Porque están ahí, en la Liga Americana. Entonces, la Liga Nacional no tiene eso. Pero es que hay 10 de ciflado. Si se lo batea, nada que no se jugaba con ellos, lo va a dejar un poco más, porque lo puede dejar. Porque lo puede hacer más. Pero entonces, si diéramos todos los días, los riparios de la Liga Americana, vemos como los fiches explotan. Ante ayer mismo dieron sebasa consecutiva. Base, sebasa. Nosotros no es nada más que estamos viniendo a los Marlins, pero vemos otros equipos que tienen el mismo problema. Lo que pasa es que la consistencia es la que se da la victoria. Archivo particular, porque el amigo Oscar Reguera ha sido el mediador y el puente para llegar hasta aquí. Como ustedes saben, Fauto es una enciclopedia humana. Es una reliquia de las que nos quedan a nosotros los cubanos aquí en el exilio. Y desde este momento le estoy dando la más expresiva gracia por brindarse usted para esta entrevista, que como ya le dije, no soy profesional, pero que tenía el deseo de conversar con usted sobre béisbol, sobre la farándula y sobre las cositas que tenemos en Cuba, que todavía quedan, a pesar de que estamos en el exilio, nos acordamos de ella, pues con la sección suya en el Miami Jera de todos los sábados. Si usted es viejo, viejo de verdad y se recuerda de esto, pues yo soy un amante lector suyo. Por lo tanto, una vez más le doy las gracias por concederme esta entrevista. Le voy a hacer varias preguntas que yo espero que usted me las conteste a su manera. Bueno, las gracias te las doy yo a ti por esta atención. Estamos, como quien dice, en un semirretiro, pero siempre estamos arriba de los deportes, arriba de todas las cosas noticiosas. Yo creo que después de más de 50 años escribiendo en periódico, uno no puede alejarse totalmente de la actualidad y de las actividades. Y así me pasa a mí. Y desde luego estoy a la disposición suya en cuanto a las preguntas que me quiera hacer, a ver si podemos con eso complacerlo. Bueno, Fauto, vamos a hablar de boxeo primero que nada. De la década del 40 para acá, es que la que yo más conozco, ¿a quién usted considera el mejor peso pesado? Joey Luis, Rocky Marciano, Cassius Clay. No, definitivamente no de la década de los 40, sino desde que el boxeo comenzó, yo digo que no ha habido ningún campeón mundial de peso completo como Joey Luis. Esas 25 defensas sin perder que hizo Joey Luis, tropezando con una serie de dificultades del medio ambiente, también por la guerra, lo retratan de cuerpo entero como la figura suprema en el boxeo grande. Además de eso, el estilo que tenía peleando de lado, lo bien que sacaba la mano izquierda, el punch demoledor con la mano derecha y sobre todo las ganas que siempre tenía de pelear. Yo no creo que Muhammad Ali ha sido tan grande como él dice. Lo que pasa es que una mentira bien repetida, constantemente repetida, llega a convertirse en verdad. Hay personas que creen que Muhammad Ali ha sido muy grande, yo no lo creo así. Lo que pasa es que mucha gente que no vieron a Joe Luis, ni a Jack Dempsey, ni a Rocky Marciano, porque en aquellos días la televisión no era tan amplia como ahora, o no había televisión. Sin embargo, han gozado con la filigrana, el estilo, la rapidez y esa bravuconada de Muhammad Ali. Pero yo no creo sinceramente que se puede... Es más, yo diría que Joey Luis, el número uno, yo pienso que Jack Dempsey fue el que vistió de largo al boxeo profesional. Creo que hombres como Jack Johnson, que fue el primer campeón negro, como Jim Tony, el estilista que muchas personas lo olvidan y que ha sido extraordinario, sobre todo con su Jack, han sido en orden general, en actividad general, repartidas las facultades superiores a Muhammad Ali. Pero a Ali le tocó vivir, repito, el tiempo de la gran propaganda y el tiempo de la televisión. Y desde luego hay que tener en cuenta que Ali, muy rápido, quizás el más rápido de los pesos completos, y un poco tiene carisma. Le pasa lo que en el béisbol a Reggie Jackson, que es un hombre que nadie habla de que ha sido el hombre que se ha ponchado más veces en la historia del béisbol, sino de los 30 o 33 honrones que bateaba cuando estaba jugando. Y Reggie Jackson fue un pelotero completo, pero pasó, disfrutó de esa etapa en que coinciden los medios periodísticos, los medios de radio y televisión, y encumbran a la figura. Buen éxito, y mucha suerte, muchas cosas buenas a todo el mundo. El equipo del Almendares, que fue a la serie del Caribe, dirigido por el señor Bobby Bregan, que está aquí con nosotros en este momento de visita, y por lo tanto tenemos mucho gusto en presentarlo ahorita. Al mismo tiempo, yo espero que esta reunión se pueda dar en muchos años futuros, y que podamos estar todos nosotros. Muchas gracias. muy bien y que iba a ser exaltado al hall de la fama del beijol cubano el de cuba está la señora de monchi de arco y sus hijos está también auto miranda está fe lo ramírez y su señora esposa fela blanco está gonzalo lópez silbero y los peloteros que están aquí de izquierda a derecha de derecha a izquierda a orlando peña enrique izquierdo carlos pascual miguel de la hoz y en esta otra fila tenemos a octavio rubén siéntate por favor joli naranjo ángel es cool hacho varona el jefe de finanzas de la federación el señor rafael maya el secretario de la federación de peloteros el señor es frein varona y señora su señora marta eso ocurre casi todo aquí está el señor pereira de hallalía y con esto creo que cubrimos casi todo y también el camarógrafo el señor salomón bear y su suegro y esta es tu oportunidad de entrevistar a pelo ramírez el señor pereira de hallazgo guapa tu ahijado ahí lo tengo estoy grabando todo como yo estoy grabando no importa pero el recuerdo más grato que tú tienes de la serie del caribe de todas las series que yo he visto bueno yo vi a Thomas Fein dar el famoso juego en Panamá cuando reforzó a la Habana no sé, salí un día antes para la serie del caribe, nos cogió un mal tiempo me tuve que pasar un día encurazado, yo creía que llegaba el almendario y cuando me encuentro yo era la Habana que le había ganado fomentar el combatazo a Vicente López muchas cosas tengo yo de esto por eso la reunión en la que estamos ahora nos permite recordar cosas esto es nostálgico, aquí en realidad pues desde luego hay una cantidad de almanaques acumulados aquí que está rompiendo el récord mundial tú estuviste en aquella serie de... yo estaba prácticamente en toda la serie en Venezuela que hubo que volar al aeropuerto La Carlota porque estaba rota la tercera aquella ahí es donde dice que íbamos en el avión y se para Moín García que era el pitcher de la Habana y dice ahora sí creo que el que le gane al almendario se muere y por poco lo matan ahí y tres o cuatro se pararon oye a ti te gusta esto, a ti te gusta esto, cómo me va a gustar si el avión estaba dando brinco como un caballo terrero y una vez, oye una vez íbamos para Puerto Rico y Skull que está por ahí venía con un sombrero metido hasta la frente y le dice Willy oye chiquito quítate el sombrero que el avión es convertible no, no va a ser el 30 hay que estar Orlando Peña diciendo que hay una foto que está circulando por ahí que es el año 30 no es verdad es el 29 no, un almendario que hay poderoso no, pero hay broma del Guajiro Peña debe ser del 57 por ahí más o menos una serie que jugaron en Venezuela yo creo que fue antes que barrieron, perdieron el primer juego y ganaron el resto de los juegos oye, en la serie del Caribe han tenido un desfile de figuras de tremendo aquel team que llevó Puerto Rico allá a Venezuela aquel año fue lo que entre otros iba Willy Mace no, tremendo, tremendo la verdad es que ha habido un desfile de hombres que después muchos de ellos están en el hall de la fama de Cooperstown la serie del Caribe fue un tremendo éxito, yo creo que sigue siendo desde luego ahora las cosas han cambiado mucho con la cuestión de los sueldos y los contratos y las cosas pero pienso, pienso que sí, pienso que la serie del Caribe llenaron un hueco tremendo para el mejor y le hizo bien a los países que participaron en la serie por supuesto que sí le hicieron muy bien, muy bien se confraternizó en todos los aspectos que nadie la esperaba te acuerdas Gonzalo que Panamá fue la segunda serie la que se jugó en Puerto Rico Panamá ganó nadie pensaba en ella exactamente la serie 100 ahí es donde conocimos a Forrest Jacobs que después jugó segunda base en Cuba después jugó con el Amandaril y luego con el Aban con el Aban el triple feo o Jacob mira para acá bueno pues no sé qué es lo que está ocurriendo con este micrófono pero bueno alguien está haciendo la maldad de grabar todo lo que se dice aquí de los pitchers que tú has visto en acción tú americanos de los que tú has visto en acción ahí tirando ahí viendo el polvito en la lumina ¿cuál es el pitcher que más te ha impresionado a ti? de los que tú has visto bueno es muy difícil apuntar hacia uno solo bueno ya dime uno bueno Gibson Bob Gibson como se llama el 41 de los Mets Tom Siever Tom Siever Sandy Koufax Juan Marichal el judío Koufax mira Koufax tenía la particularidad de que ganaba exactamente cuando tenía que ganar Koufax ganaba cuando tenía que ganar ese era por eso una vez esa es una pregunta que le hicieron a Preston estábamos Preston y yo sentados juntos y a quien prefería él entre Marichal y Koufax los dos eran unos ganadores tremendos y dice bueno para un campeonato yo me gustaría tener a Marichal ahora para decidir un campeonato me gustaría tener a Koufax porque en el momento cumbre no había fallo el problema el problema es Koufax el problema es Koufax es que Koufax fue un pitcher con falta de control en fin un desastre hasta que como dice un americano lo puso todo junto o sea la mecánica el delivery el wind up y entonces empezó a dejar el track y cuando y esa carrera fue corta por enfermedad porque él tuvo un problema pues breve por esa razón por el la artritis en el codo si no la mecánica dieron que iba a quedar inútil para esta subida se seguía pichando ahí vino la yunta de él con Drydale para firmar que la gente lo vio mal pero ya nos vamos a pedir tanto dinero y total pidieron un dinero que hoy en día se lo gastan en cigarros los peloteros en cigarrillos hoy en día el que cuida del cuarto puede ganar de ese dinero lo que pasa es que cuando él llegó a tener todas sus condiciones juntas y el control era invencible casi o sea el problema es que mientras él fue el mejor pichel que había en la liga nacional se convirtió al mismo tiempo en el mejor zurdo de la historia mejor que Borrón a Pan en ese momento quizá históricamente Pan tiene 300 victorias y a lo mejor él no puede compararse en ese sentido hay un zurdo que yo siempre fui un admirador tremendo de él claro yo nunca lo vi pichar porque cuando yo empecé ya él se había retirado Lestigroff pero Lestigroff hay unos hechos en la carrera de Lestigroff tremendo acuérdate que en aquella época el béisbol que se jugaba en AAA por ejemplo era un béisbol de una calidad tremenda y para subir costaba atrás tú sabes cuántos juegos ganó en liga menor Lestigroff 112 antes de subir a la grande liga eso es increíble en el año 27 cuando el famoso club de los Yankees del 27 solamente ese equipo lo blanquearon una sola vez en esa temporada fue Lestigroff una sola vez ahora yo te digo de un 300 y peco colectivo de Sandy Cofar te digo que en una serie allá con los Mets me dice Draidel delante Preston Gómez tú vienes mañana digo sí cómo no no te pierdes el juego mañana porque el hombre va a fichar el hombre era Cofar 14 ponchados 2 hits y después del segundo Gonzalito estaban de más en el terreno los Mets estaban de más bateaban por los reglamentos por disciplina estaban de más ese hombre era ese era el año donde en el primer inning los doyes tocaban con una ganaba hecho de todo tocaban hecho de todo después se robaban la tercera con un fly hacía una carrera y ganaban que se pare otra vez que se vuelva a parar que se pare dos veces que se pare otra vez y que se pare tres veces solamente una vez amé la vida solamente una vez y nada más y ahora y lo que tienen almacenado yo fui a ver a la original entonces yo quise comprobar si todas las autógrafas de ella eran igual mi figura fotográfica mi figura fotográfica mi figura fotográfica a ver Charlie ¿cómo es eso? a ver Charlie ¿cómo es eso? a ver Charlie ¿cómo es eso? a ver Charlie para ver un paró ¿qué hizo? entonces me quedé vingando a fotográfica aquí firme aquí firme esta la firme la jona está sana en su sangre en realidad desde que era bien jovencito se dedicaba precisamente a eso a una fotografía o sea amó esto y se cultivó en eso de una manera tan tremenda que a estas alturas pues posee una galería impresionante que en materia de dinero quizás no se pueda calcular cuanto vale porque este son el empuje que este hombre ha tenido a través de tantos años para conseguir todo este material o en realidad no hay manera de clasificarlo en materia económica sinceramente lo digo aquí hay cosas que nadie absolutamente nadie mantiene ha sido un empeño formidable dedicado a una vida entera y yo creo sinceramente que esto es la joya número uno en esta materia que podamos encontrar en cualquier lugar del mundo es probable que a veces hacen anuncios de exhibiciones de de cosas del deporte y ninguna se parece a esto ¿Nunca nunca ha hecho contacto con 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 el libro de Guinness para saber si esto es un récord con un museo? No esto lo hay un pediatra en Filadelfia muy famoso que se retiró ya que estuvo aquí dos días que se dedica a hacerlo a recorrer todos los museos del deporte del mundo entonces cuando él estuvo aquí que todavía estaba empezando esto a organizar a él le impresionó y me dijo que me lo iba a poner en su libro y me dijo que cuando terminara el libro él me mandaría un ejemplar para que viera que el museo uniódaba es posiblemente que él venga a principios de año para que ya se lo llegue más completo pues esto empezó desde niño desde chiquitín mi padre colectaba aquella famosa portadita de su cine y de germán brico hay que ver hay que ver hay que ver hay que ver eso fue antes de ir a nacer antes de ir a nacer y en esto unos cuantos algo era curioso yo creo que de ahí lo aprendí sin saberlo porque ninguno de mis hermanos ni mis hijos nada ven esto como una cosa bonita y eso pero no no lo aprecia no tiene ni idea lo que es eso mira que esto lo tengo hasta uno jugando yo no tengo todo el problema es que yo no lo hago así por el nombre de otro pero el cristal construyó a él y ya y se ha quedado corto no 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 es una maravilla en los piratas del pico del estadio en calle ahora o los guarnas han hecho un monumento ahí a mí la calle ese no 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 entonces no 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 yo estaba ahí hasta un lugar que vengan bata a mí gracias a mí y él me dijo mándame esa foto sácame dos porque mándame que la voy a poner mucho nada la veis en cera ahí pero hay otra foto de él y aquí quita esa en el novio y ahí está 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 parada la persona ahí está increíble tenía que de ver esto y además la CIA lo contrataba para la propaganda de la avión más tocado que no 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 o no eso no aquí están los héroes Marganiel, Agatín y Freyter las tres horas firmadas por ellos tres que varón y lo otro que se va a ir a hacer bueno, eso lo digo yo que él va a cinco años y así me acuerdo yo disfruté yo con todo el vigor del caso sufrí mucho porque la van a ayudar yo fui a La Habana yo me la doy pero no leía que tú eras banista claro que sí era banista no, no, no a ver, ¿cuándo es el tipo? además también era banista yo ya no simpatizo contigo cuando me llegas a él puso a Carlos Blanco y fue esto, se vino por él ya, ya toda la simpatía y yo simpatizaba contigo ya, ya te fue por el suelo un oriental sea a la banista yo llego a La Habana en el año 40 ay, dejando con Carlos y Alberto Blanco ahí vamos a hacer la cuenta ve que tiene Grey y qué es esto o sea, que es el medio hermano y... así es y el medio y la he... estamos hablando de... porque Carlos se murió no podía de ver no, usted murió pero... y Carlos de la communista ¿no? Carlos de la... si, porque está limpio y que va a verse a comunista o no come pero Carlos de la... vaya, a ver... mira, mira, está aquí se me acaba de mandar el caballo ¿no ves? ¿qué es ese? está el hombre ahora como un obsequio firmada por el hombre estamos el hombre el hombre el autor a una foto ¡¿Cómo está?! ¡Ya! ¡Nos tenemos gracias! ¡No! ¡Nos vamos a hacer este tiempo! ¡Nos vamos a hacer este! ¡Nos vamos a hacer este! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Para ahí para que vaya bien! ¡Que haces el niño para acá! ¡Y luego de abajo, que lo hagan ahora! ¡Las presentaciones que tienen! la gente como se va a la gente como se va a la gente como caballo que bandera salida la bandera de cubo y el escudo para que no si si es cubo el marido ahora cuando termine si es que salmón tú estás tirando el verdad o estás haciendo que digas bueno vamos a si lo vemos la serie de caribes cuando toma fine le da el nojino roma en panamá a venezuela digo digo venezuela que fue en panamá la serie fue de refuerzo el señor ganó como 15 huevos en cuba y el 16 entonces aquí estaba cuando se baja el avión con el trofeo entonces hice el trabajito este con el escudo y las figuritas estas pero ahora tiene unas cosas de la mente no lo había ganado todavía no estaba en el 57 en el 57 ganó el marianao fue el marianao no en el 57 ganó fue el marianao a la serie pantalones de la misma ah bueno ya al final la serie del caribe ya sé y el 58 fue aquí yo no lo acuerdo yo tomo los años en el puerto rico quiero decir a ver si crees que estás aquí que ganó Bob Show estás como la barba en que si van o lo van en que si van o lo van en la otra temporada fue el Bob Show y le dio el campeonato y la serie que vive también al marianao en eso yo vine aquí en realidad y apenas leí el periódico y ahora como estaba el descarado y ahora como siete años para mandarle a pelo y por fin mandó una foto cuando Menoscal era presidente de la República de Cuba y aquí en este museo porque este es un museo de prestigio y tu foto está bien fea y bien vieja no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no 46-47 con Adolfo Luque de Maranск y bueno que se considera con los expertos el mejor pelotero cubano de todos los tiempos Martín está en el juego aunque nunca vengo en las cl Weekas fue considerado en la liga negra en estados unidos hoy y más la historia dice que este es el hombre que más fuerte le ha dado a la bola, el flogger más impresionante de la historia del vehículo, que hizo a Gibson, en la época en que él jugaba en las ligas de color, pues no se lleva con las estadísticas finas, pero consideran que su producción de hombrones en una campaña fue alrededor de 80 hombrones, y en todos los parques donde jugó dejó historia, por la distancia de su pasaje. Si yo me hice el pasaje en la década del 50, ¿sí? ¿Ese horror se puede decir que fue verdad? ¿704 o bien? Lo medí yo con un testigo presencial y un médico. ¿Eso fue en Santa Clara? Lo medí yo, él y yo, con una cinta magnética. Oye, como cuerpo no se ve en el otro mundo que sea un gigante. No, porque es un uniforme de bombachado. Lo maté cuadrado. Carmen, Carmen Salvaje se volvió loco en Puerto Rico. ¿Cuál es? ¿Nada, mi bebé? Se lo hacían hacerse también. A Maribor le hacen el cerca de ese, pero al creador de esos pauludurro... A ver, ¿pero? Para él no le importaba. Él no se le ha metido por su madre. Cuando le hicieron eso, el socio que toda la gente le hicimos la voz. Pero usted lo hay que dar de la prensa, o la mala de él. Y después fue el mejor que se lo quedó. ¿Y por qué decían la defensa de la excelencia de la oferta? ¿Qué fel? ¿Qué fel? ¿Por qué le decían la combinación de los dos? ¿Por qué no se inventó todo el? pero nunca lo importaba todos los peloteros de grandes días que han bateado más de 500 ron y y y y y y y y la única vez hacerle swing a una bola amada cuando aquello en esta época no era tan fácil sacar la bola era muy difícil porque eran bolas muertas o cualquiera la sacó de línea por ahí al mismo individuo entonces fue dándole la vuelta al cuadro escupiendo mirando para arriba y escupiendo la gente la frente es una guerra y ahora después de retirado él es muy amable con la prensa y lo adora el otro día el año pasado entonces el patio lo patearon en un carro convertible con tony wing aquí en la aula muy bien y casi no podía caminar tiene problemas para caminar afectado de las piernas pero no se tiraba mucho las bases en el pueblo más importante de la república de cuba en el monumento nacional qué día en la vida deportiva como narrador en vallado con unos amplificadores en el 45 en el 45 en el 45 en el 45 en el duro de 5 en el 25 en el 45 a el 45 en el 25 en el 25 y siempre la presentación de los huevos cuando de la mina se le estuve de la mina de catorce por el original mío todo de lo único que puedo hacer hablar de espontáneo que ha habido la historia yo no acuño ninguna parte yo tuve la práctica que me dio a conocer en cuba bueno el tiro del hombre dado esta cosa yo la borré porque me di cuenta de que vuelve el tiro ya se sabía que era yo quiero llevar la gente hasta el final o es nuevo yo creo que lo que más le gusta lo que más le gusta a la gente y la bola cuando tú le creas él decía que hubiera un juego narrado por ti no lo escribió no lo que te digo que yo estaba ahí en el homenaje que se crea se emocionó y la mujer del más que cuando digo el homero el juego estrellas que él decía que hubiera un juego narrado por serlo ramírez a verlo pero no recuerdo muy grato creo que yo no podría nunca contar mi vida sin hablar de buscar el proceso de la máxima autoridad de un micro la personalidad más querida más respetada entonces éste me decía bueno me gusta trabajar contigo porque el único que no me imita porque era contagioso de verdad el objetivo del por fin de donde la ventina de menos de la nación rotario como la que vivía en la posición de los jugadores a una velocidad no había pero en el deporte se ha ido muy bien y en la vida conyuga y no 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 el 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 bueno no y y y y y y se encontró con él yo le dije antes de cantar su gran fiesta y él llamó al editor de muerto el comentario de los más graciosos en julio fue casado con otro cariño bueno charly aquí voy a cortar el vídeo este ya porque ya lo vemos bastante larga por parte mía muchas gracias por lo que nos han mostrado me ha gustado, lo he disfrutado y esperamos que usted siga con vídeo y con mucha salupa que siga haciendo estas cosas yo lo que quiero ahora es que te compre una cancilla bien grande y vaya estando cuando pueda algo si para comprarme lo que tú quieras de ir pero puede ser que sea la otra encarnación bueno ok bueno bueno gracias una vez más este quiere decir algo porque a mí no te gusta esto bueno al lado yo no tengo mucho entrenamiento en esto me pongo nervioso tú sabes si el mismo micrófono tú no estabas darte un micrófono acostumbrado a ese es verdad pero bueno yo un tipo como tú vale la pena pues hacer comentarios de esta naturaleza porque yo sé que tú lo disfrutas muchísimo hemos hablado aquí de otro tiempo se lo voy a mandar a mi hermano de México como aquel que le mandé el tuyo de la otra vez está bien no cortes no cortes no cortes diré que aquí pues una vez más hemos estado en contacto ya les diría que mi hermano en Cuba era un gol de verdad era escritor balearo de Cuba de buceo y de la pelor de Marcianillo de la pelor de Marcianillo es un juego que estaba narrando él hizo mención que por descuido no sé por qué cosa no le mandé la foto esta pero que ahora yo no me acuerdo por qué fue hablaste de Tom Bees oye ya Tom Bees pero tú conoces a Tom Bees yo vine a conocerlo ¿no? yo vine a hablarle no pasó a rato algo sí ah sí sí yo no me acuerdo no se fue el primer atrovaquero oye se murió la semana pasada se murió de Gene Autry eran eran rivales ellos en esa época el primer avance Tony Armand y al ataque el orgullo de Miami se oyen los aplausos José Canseco se prepara Canseco y y el sol si hay piches no hay piches señor no hay piches no hay piches ¿no? ¿no? ¿y? ¿qué es? ¿3 ¿tees dropado o algo? en el ¿le ¿es un el ¿no? ¿no? ¿es ¿no? 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Batting 2nd, playing shortstop, number 11, Jimmy Rollins. ¡Batting 3rd, playing right field, number 53, Bobby O'Riou. ¡Batting 4th, playing 3rd base, number 17, Scott Rollins. ¡Batting 5th, playing left field, number 5, Pat Burrell. ¡Batting 6th, playing first base, number 16, Travis Lee. ¡Batting 7th, Ad Kijic, number 24, Mike Lieberthal. ¡Batting 8th, playing second base, number 8, Marlon Anderson. ¡Batting 9th, and today's starting pincher, number 37, Omar Dahl. ¡Batting 5, and today's starting pincher. ¡Batting 4th, playing second base, number 25, Marlon Anderson. ¡Batting 4th, playing second base, number 25, Marlon Anderson. Visitor clubhouse manager Matt Rosi Rosendahl, video coordinator Colin McRae, clubhouse assistant Michael Rock Hughes, visiting clubhouse assistant Michael Keanu King, bull band catcher Luis Perez, coach Min Young Sam, and now the marlin coaching staff, bench coach Joe Frieden. Hitting coach Rich Duby, third base coach Freddie Gonzalez, first base coach Lynn Jones, hitting coach Chad Tolun, in field coach Tony Taylor. And now today's marlin's non-stoppers, number 57 pitcher Antonio Alphonseca. Number 55 pitcher Hunter Alonzo. Number 29 pitcher Ricky Monett. Number 43 pitcher A.J. Burnett. Number 51 pitcher Pat Monett. Number 22 pitcher Dick Derensburg. Number 27 pitcher Jason Ridley. Number 31 pitcher Braden Luper. Number 34 pitcher Dan Maselli. Number 36 pitcher Vladimir Nunez. Number 28 pitcher Brad Penny. Number 45 pitcher Chuck Smith. Number 10 pitcher David Hurd. Number 15 pitcher Kevin Millar. Number 15 pitcher Kevin Millar. Number 4 outfielder Ryan Bouchard. Number 17 pitcher Ramon Castro. Number 52 pitcher Mike Bouchard. Number 15 pitcher Mike Bouchard. And the manager for number 4 outfielder John Gold. Number 44 pitcher Dougherty Bonnie. Looks beide Good. Nice. All right. Heavenly emphasize Snow League. Hi. Nice. Number 65 pitcher непashi pregnancy. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, este es Bob Dickson, Bob Dickson, es un jugador muy bueno. Ladies and gentlemen, here to catch today ceremonial first pitch, Portland sketcher Mike Redmond. Alright Bob, let's get today's game underway. Bob Dickson. Let's have a big round of applause for all of you, Mike Redmond. Recepians of the Board's Secret Award include such legends as Ben Scully, Mel Allen, Harry Nering, and Kurt Gowdy. Melo becomes just the 21st to receive this honor from the National Baseball Hall of Fame. During his story career, Melo has been the Spanish voice in the Marlowe since the birth of the franchise in 1993. And it's on his voice for one of the 31 World Series and also games. It's one guy's baseball game for a fourth and a half century. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to the 2001. Let's go. Thank you. Thank you. Gracias.